El gobierno estadounidense anunció el miércoles la adopción de sanciones económicas contra 13 funcionarios actuales o pasados de Venezuela. El Departamento del Tesoro sancionó a algunos responsables del gobierno venezolano por promover la elección de la Asamblea Constituyente, señaló a jefes militares y policiales por la represión en las protestas opositoras e incluso acusó a funcionarios por actos de corrupción. Entre los sancionados se encuentran el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, el de Educación, Elías Jagua, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena y el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Se trata del tercer paquete de sanciones aplicados por Washington. Estos funcionarios no podrán hacer negocios con estadounidenses y los bienes y cuentas que posean en Estados Unidos serán congelados. En tanto, 13 países de la Organización de Estados Americanos instaron a Venezuela a suspender la elección de la constituyente prevista para el domingo. Indicaron que celebrar los comicios implicaría el desmantelamiento definitivo de la democracia en Venezuela. Con la convocatoria de la Asamblea, el presidente Nicolás Maduro busca reformar la Carta Magna. Asegura que permitirá salir de la crisis política y económica del país, mientras que la oposición sostiene que el mandatario quiere perpetuarse en el poder.